Hola compañeros, bienvenidos de nuevo a mi canal Esta vez volvemos a la carga con otro terminal que lleva un par de meses en el mercado Este smartphone que tengo en mis manos es la versión mejorada del Redmi Note 4 Es decir, el Redmi Note 4X Como ya hice hace algún tiempo la review de su antecesor En esta nueva versión no me voy a explayar mucho Dado que los cambios que ha realizado Xiaomi en esta versión son mínimos El cambio más llamativo está a nivel de hardware en el procesador Pasando de un MediaTek Helio X20 a un Qualcomm Snapdragon 625 Esta es la clave del Note 4X Este procesador nos va a permitir una mejor jugabilidad, una mejor experiencia en cuanto a los juegos Y la gestión de energía es mucho más eficiente que el MediaTek En mis dos semanas de uso que he podido probarlo He podido alcanzar casi hasta tres días de duración con este terminal Una duración ligeramente superior que con su antecesor El resto de cambios son meramente estéticos Aumentando la gama de colores en las que está disponible Pasando de un color plata, que es este que tengo yo Color gris oscuro y color dorado Añadiendo tres colores más Color cereza, color negro mate y la versión agua marina También conocida como Hatsune Miku En la que fue promocionado inicialmente Está disponible en dos versiones La que tengo yo en mis manos de 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento Y una versión superior Y aquí el último cambio que ha hecho Xiaomi En la que pasamos de 3 GB de RAM a 4 GB de RAM Y 64 GB de almacenamiento En el almacenamiento es exactamente igual que el Note 4 Sobre mi experiencia Aparte del pequeño aumento de la duración de la batería Y la mejora en la jugabilidad El resto es exactamente igual Por lo que si no vais a jugar mucho y estáis dudando entre el Redmi Note 4 o Redmi Note 4X Hombre yo siempre digo que es mejor tener la última versión en nuestras manos Pero ya va en función del bolsillo de cada uno Si no vais a jugar mucho con él Yo recomiendo el Redmi Note 4 Porque ha relucido mucho su precio desde que está este en el mercado Y si no pues aquí tenéis el Redmi Note 4X Que cuyo precio ronda desde los 160 dólares 150 euros al cambio Y están últimamente saliendo muchas ofertas para poder conseguir los mejores precios Si este es vuestro caso Os invito a uniros a mi canal de Telegram Xiaomi Choyos O a mi grupo de Facebook O página también denominada Xiaomi Ofertas Con más de 13.000 miembros Compartiendo noticias Y resumiendo vuestras dudas Y también las mías Así que nada Hasta aquí la review de este terminal Si queréis saber más sobre él Os invito a uniros a la comunidad Un saludo compañeros